y yo me voy a ir con con las ramas hasta allá yo voy el brindis de apertura de valle viene de parte de los decididos compadres dominocente lópez y las comparten en el inicio del segmento cultural a través del ritmo de solas así que decididos esposos dominocente doña victoria tengan el honor de servir su brindis por favor los maestros de la internacional corporación festiva en la super chino gracias a ti en esa magistratura a través de la tecla del orgullo comparten con cada uno de ustedes este segmento de solas federales maestros también es para ustedes gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias muchas gracias 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 yo si no desprecio cariño pues no todos los días estamos en precisos en la tarde en la tarde en la tarde en la tarde donde estaba no la tarde y en la tarde ¿Vale? una tarde ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué allá, qué allá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esta bosque ya se empeoró un zapate vacío y 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